Ante el crecimiento desordenado de las ciudades, es importante que los desarrolladores de fraccionamientos incluyan en sus construcciones infraestructura verde para contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones de habitabilidad, enfatizó el arquitecto Armando Núñez de Anda. A partir de que han venido creciendo las ciudades a nivel mundial, ocupan mucho más territorio, más proporción de terreno, y lo que antes era un suelo con condiciones naturales, de filtración de agua, digamos de un proceso convencional, habitual que existía, pues se da la transformación a un uso de suelo con concreto, con asfalto, y que este no permite la permeabilidad del agua a los mantos freáticos, esto deriva en problemas de transformación de temperaturas, ya modifica el entorno, retira especies vegetales existentes, y por lo tanto se va derivando y va ocasionando lo que ahorita conocemos actualmente como cambio climático y calentamiento global. El docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa resaltó que el integrar infraestructura verde contribuye a la purificación del aire, disminuye la temperatura ambiental, además de reducir la contaminación del sonido y el uso del aire acondicionado, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, el especialista en urbanismo manifestó que es necesario se realicen cambios en el reglamento de construcción para que sea un requisito indispensable el integrar espacios verdes en los nuevos desarrollos. Considerar la falta de área verde y tampoco podemos dejarlo de lado, tenemos que especificar los recursos, cerrar brechas como profesionales, como instituciones gubernamentales, como sociedad civil desde los diferentes campos, para promover mejores condiciones de habitabilidad, desde la promoción de calidad de vida, porque la infraestructura verde proporciona calidad de vida, mejores condiciones sociales, aumenta la plusvalidad del sector, la infraestructura verde podría solventar o más bien solventa definitivamente estas condiciones que afectan a la sociedad y al entorno. Núñez de Anda invitó a la sociedad y a las autoridades a plantar más especies nativas que estén adaptadas a las condiciones climáticas de la región y a los profesionistas de la construcción, los exhortó a diseñar con la naturaleza, a verificar que se instalen espacios verdes ya que se promueva este tipo de infraestructuras. Con imágenes de Yaritza Cepeda, para Informativo Guas, Marta Ortega.